La Formula 1 desembarcará en Netflix en 2019. Lejos de adquirir los derechos para su retransmisión en directo, la plataforma audiovisual apuesta por repetir la idea que llevó a cabo con First, Team, Juventus FC y realizarán una serie documental sobre la próxima temporada de F1 que llegará a sus usuarios el próximo año. La producción que comenzará a rodarse con el inicio de la temporada 2018 y que continuará durante todo el Mundial pretende sumergir a los usuarios dentro de las tripas de la mayor competición de motor del mundo. Para ello mostrará la vida en el paddock, las relaciones y día a día de los pilotos y el funcionamiento de los grandes equipos por lo que Fernando Alonso y Carlos Sainz serán algunos de sus protagonistas. Aún sin un nombre definido, la serie contará con 10 episodios que estarán bajo la supervisión de una gran figura cinematográfica, James Gay Reyes, tal y como cuenta el medio estadounidense Deadline. El productor repetirá en el deporte tras haber logrado el éxito en 2010 con su documental Senna, con el que obtuvo el premio Oscar al Mejor Documental. Ian Holmes, responsable de los derechos audiovisuales de la Fórmula 1, ha asegurado que el proyecto, representa una nueva forma, de capturar su deporte desde los aspectos más emocionantes. La posibilidad de presentar en Netflix nuestro deporte a una uncia mundial, en un formato original y único es algo que estamos ansiosos porque llegue, ha afirmado Holmes que ve en esta serie, una gran oportunidad para exhibir la F1 y atraer a nuevos fanáticos a nuestro deporte.